Ojito al coche más horrible de Vlogsburg, es el del Tito Yoki Muy buenas a todos, soy Yokai, bienvenidos al nuevo vídeo de Roblox al canal Y chicos volvemos con Vlogsburg, que ya os pensabais que me había olvidado Pues no, no me he olvidado de Vlogsburg, lo que pasa es que ha habido muchas novedades últimamente Y he dejado algunas series un poco colgaditas, así que estamos de nuevo con Vlogsburg Y hoy nos vamos a comprar nuestro primer coche Tengo muchas ganas de comprarme mi primer coche en Vlogsburg Lo que pasa es que, claro, como yo no sabía como se hacía, he estado preguntando Y resulta que el mejor sitio para comprar realmente el coche es desde nuestro buzón Nosotros podemos ir al concesionario o bien al buzón Si le damos aquí a nuestro buzón, le daríamos a Build Mode Y entonces aquí donde sería Build, iríamos a Coches, que pone Vehicles Y en Vehicles podríamos comprarlo Este coche, por ejemplo, yo no lo he visto en el... En el... ¿Cómo se llama esto? No lo he visto en el concesionario, ¿vale? Porque yo he ido al concesionario y no lo he visto Entonces creo que me lo voy a comprar desde aquí Son 25.000 dólares, es un poco carete Porque me podría comprar este Pero me voy a comprar este de aquí porque tenemos dinero Estuvimos trabajando y también hubieron suscriptores que me ayudaron con un poquito de dinero Así que muchísimas gracias Nos vamos a comprar el Volaxai Voyash Y nos lo vamos a poner, pues como no tenemos garaje ahora mismo Tendremos que construir un garaje Lo vamos a poner aquí Y construyernos el garaje dentro de poco Porque, chicos, ahora ya tengo el pase para poder construir tres pisos en la casa Lo cual está súper bien Fijaros que si yo, por ejemplo, le digo por aquí que quiero construir, pues, ¿qué te diré yo? Una pared, por ejemplo, una pared Le daríamos al botoncito este de, pum, un nivel más Y fijaros que tenemos este nivel Y si le damos otra vez, pum, otro nivel más Y lo construiríamos en el tercer nivel Nos podemos hacer una casa súper chula También me he comprado el pase de ganar más dinero siendo empleado, ¿vale? Y ahora solo me faltaría por comprarme el único pase que necesito Que es el pase de hacer los terrenos más grandes Y ya con eso y con un poco de dinero Vamos a hacer unas cosas chulísimas, chulísimas en Bloxburg Vale, tengo ganas de tunear mi vehículo Este vehículo que no está mal Pero tengo ganas de tunearlo Tengo ganas de pintarlo un poquito Tengo que decir que La última, me compré un coche para probar Y no me dejaba pintarle las llantas y cosas así O sea que vamos a mirar el tema de la pintura Sí, ahora nos deja pintarlo de varios colores Vamos a ver, estamos aquí El color principal, ya para empezar No me deja ponerle texturas al vehículo Esto no sé cómo se hace Por favor, ya sabéis que con estas cosas sí que necesito ayuda Ah, mira, 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 mira Pues esto no me salía la primera vez que lo quise pintar, ¿eh? Esto la primera vez que lo quise pintar no me salió Vale, vale, pues esto mola mucho Ok, ok, ok Nos vamos a poner más cerca, así lo veo todo guay Vale, vale A ver, ¿qué le podemos poner? ¿Qué textura os gusta? Pues es que el rollo óxido queda muy feo Con lo que me ha costado de dinero Podríamos pintarlo así, super happy, happy flower Podríamos hacerlo de topos Así es muy feo, parece un coche de jerseys Para el de abeja, pues va a ser que no A ver, un madera, pues no, no No quiero madera Y de elefantitos De elefantes no está mal Dentro de lo que hay creo que es lo que más Uuuu, este está muy guapo, ¿eh? Este está muy guapo A ver con algún color así Que quede Oh, 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 oh Ojo 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 que me gusta mucho en este color, ¿eh? Ojo Pero me creo que la cebra le va a quedar mucho mejor Madre mía Sí, señor La cebra me gusta mucho más Vale, color secundario Que serían los cristales Los podríamos poner en un rojo así Bien chulo Color gris, que es el color de las llantas ¡Sí señor! Vale, aquí creo que vamos a poner un blanco Que creo que le puede quedar bastante guapo No, un blanco no Vamos a ponerle, ¿qué te digo yo? Un verde, que es el coche más feo de todo Bloxburg ¿Vale? Será nuestro coche el más feo de todo Bloxburg Y este color de aquí es el color de los interiores Que lo podemos poner también en cebra Por supuesto, lo vamos a poner en cebra Y lo vamos a poner ahora sí en color blanco No puede ser, o sea, yo creo que no hay coche más feo en todo Bloxburg que este Mi coche es sin duda el coche más feo de todo Bloxburg Vamos a verlo desde dentro Vamos a verlo desde dentro Me voy a subir Ojito chicos Ojito al coche más horrible de Bloxburg Es el del Tito Yoki Es súper feo Es muy, muy feo Pero va súper bien La verdad es que va súper bien Mira, vamos a ir al concesionario Vamos a ir al concesionario Y os voy a enseñar como allí yo no he visto el coche A lo mejor sí que está y está en una zona que no he visto, ¿vale? Tenemos claxon El claxon es medio feote Vale, podemos, eh, vale Sogamos con la gente pero, eh, perdón Con las farolas pero con la gente no Mirad, vamos a ir un momentito al concesionario Que os quiero enseñar Veis, aquí yo solo veo, vale, frenamos aquí Lo hemos puesto un poco el coche Un poco mal Pero como tenemos el coche, eh, más gansta de todo Bloxburg No pasa nada Veis, aquí solo tenemos este Que vale 2.500 Robux Que por cierto es guapísimo Muy guapo Y luego tenemos el, el Road 500 Que, bueno, pues es el coche más básico Pero no tenemos nada más No hay nada más, eh, o sea, de coches me refiero Tenemos el Quad, la moto y tal Pero no tenemos más cosas Oye, te digo una cosa Que, eh, la moto esta me mola bastante, eh Esta moto me mola bastante Me la voy, eh, no me la puedo comprar Si tengo los 800 dólares Ah, no, 800 Robux 800 Robux, madre mía, pues no, eh Y este, 1.600 Robux, ¿en serio? Y no se puede comprar desde casa esto Porque es que es muy caro A ver, voy a mirar desde aquí, desde casa Porque, eh, es muy raro que cueste Que cueste tantísimo dinero, ¿no? A ver, vehículos Vale, pues no, no existe Sí, sí, son con Robux Solo con Robux Vaya tela Buf, pues me gustaban mucho estas motos Oye, me gusta mucho este todoterreno Tendremos que ir a por él Vale, tenemos ya nuestro Tenemos nuestro coche hecho ya Ahora a mí lo que me interesa por aquí Hay otra cosa que no he visto dentro de Bloxburg Que es el tema del parapente Entonces, tengo muchas ganas de ver El tema del parapente Muchas, muchas, muchas ganas Porque todavía no lo he hecho Y con esto nos iremos a trabajar Porque también quiero ver Cuánto dinero ganamos Creo que ahora mismo En repartidor de pizza Somos nivel 4 Si no me equivoco Por ahí andará ¿Dónde me dijeron que era para subir aquí? Me dijeron que tenía que ir hasta la Noria Y que desde ahí vería un camino Y estoy cerca de la Noria Ah, por la montaña Por la montaña Vale, y tengo que subir con el coche Madre mía Uy, uy, uy Pero yo no sé si esto Chicos, yo no sé si esto cabe por aquí Tendría que haber venido a lo mejor en bici Hubiéramos ido a algo mejor Bueno, bueno Estamos subiendo No te bugues Por favor No te bugues Vale, pues no He dejado el coche He dejado el coche Super bugueado Espero no caerme Me voy a ir andando Hasta la zona del parapente Me voy a ir andando hasta la zona del parapente Ya sabía yo que con el coche no iba a caber por ahí No sé por qué lo intento Vamos a ir al tema de ajustes Porque quiero ver Aquí en trabajo Cómo tenemos el tema de delivery ¿Veis? Delivery person lo tengo a nivel casi 4 No sé cuánto dinero me tendría que estar dando de normal Pero supongo que con el bonus este que tenemos ahora de trabajadores Con el pase de trabajadores super guays Pues lo que conseguiremos es ganar más pasta Que al final es super importante Para podernos comprar Pues yo me quiero comprar muchas cosas Sobre todo para hacerme una super mansión Me quiero comprar todos los vehículos Todos los que no sean por Robux Y hay una cosa que vi en un canal Que me gusta mucho Que es el de Tofu Que él hace como una especie de hobbies para sus suscriptores Los hace en su jardín ¿Vale? Y entonces los suscriptores O la gente que esté dentro del mapa en ese momento Va a su jardín E intenta hacer el hobby Pero unos hobbies súper, súper difíciles Me voy a tirar por aquí con el parapente Nos vamos a ir a la pizzería ¡Vámonos! ¡Vale! No me había tirado todavía Oye, qué chulo ¡Esa es mi casa! ¡Esa es mi casa! Y mirad aquí este Oye, este se ha hecho una casa bastante guapa también, ¿eh? ¡Esa es mi casita! Bueno, voy a tener que trabajar muchísimo Para poder acabar mi casa Fijaros que por allí ¿Es todo esto? ¿No lo he ido a inspeccionar? Esto no son casas de gente Entonces no sé qué son Está bastante bien esto de poderse tirar en Aladelta Mira, por allí tenemos más casas El vecindario Toda esta la gente que está jugando Tenemos la discoteca Esto es el supermercado La pizzería, si no me equivoco Aquí tenemos el taller Tenemos la biblioteca El garaje Tenemos por aquí Esto no sé qué es lo que es ¿Dónde está el aserradero? El aserradero está por allí Vale, 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 vale Vale, vale Esto va bien A ver, voy a ir a la pizzería A ver si consigo encarar a la Delta Para ponerla justito mirando por allí Perfecto Vale Y me voy a dejar caer desde aquí Es una caída muy fuerte Pero somos de piedra Somos de piedra Venga, vámonos Vamos a trabajar Eso es Pillamos una pizza Quiero ver cuánto dinerito me da Vamos a ir con la moto por aquí Ñaca, 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 ñaca Yo soy un motorista Soy un motorista temerario Vamos a ver Necesito mi cliente Que debe estar por detrás de estos árboles Aquí está Esta señorita del pantalón Rosa, morado Entregamos Y Ahí estamos ¿Cuánto diner nos ha dado? 116 dólares Nos han promocionado a nivel 4 Estamos Just promoted Promoted A nivel 4 o nivel 5 Ahora ¿En cuánto estamos ahora mismo? Nivel 5 Ahora estamos en nivel 5 Y 116 dólares por una entrega Mmm No tiene pinta de que sea demasiado, eh 116 dólares por una entrega Y empiezo a oler Empiezo Bueno, bueno, bueno Que me empiezan a bordear las moscas ya Vamos a ver como tengo yo El tema mío Claro Si es que Tengo poca energía y poca higiene Mirad como tengo las barras Es que es normal Con tan poca higiene Que tenga moscas alrededor del cuerpo Si es que es normal 290 dólares Con dos pizzas entregadas No está mal No está mal Voy a terminar ya 290 dólares cash out Cobramos aquí Y nos vamos a casa Porque estamos bastante Bastante marranos Y además supongo que también Tendremos un poquito de Hambre Pero yo lo que quería hacer Para este vídeo Ya lo tenemos hecho Que era conseguir el dinero Conseguir nuestro primer coche Tunearlo Y ver el pase de Los trabajadores Cuanto dinero de más nos daban Habéis visto ya Que con dos pizzas Que hemos entregado Nos hemos llevado 290 dólares O 219 No sé Pero ha estado bastante bien Ha estado bastante bien Porque creo que conseguiremos dinero Muy muy rápido Pues fijaros Con cada 10 pizzas Más o menos Mira, mira Mira como caminó Está agotado Está sucio Pues eso Como os decía Cada 10 pizzas Estaríamos hablando De más de Claro, bastante más de 1000 dólares Lo primero que voy a hacer Es pegarme una ducha Vamos a ver Continuar O primero debería descansar Pero voy a dejar toda la mesa Toda la cama sucia Podría haber encendido la luz Que tampoco pasa nada Vale O sea No hemos pagado los recibos Espérate Vamos a dormir un poquito Vamos a recuperar un poco de energía Uy, 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 uy Que no he pagado los recibos de la luz Bueno, 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 bueno Pero que desastre Y esto Pues yo no me acuerdo Esto donde se paga Hambre tenemos Pero sobre todo lo que estamos es sucios Déjame que mire por aquí No, no quiero leer un libro ahora mismo No me quiero sentar tampoco Que casa más pequeña y más oscura Me quiero duchar Vamos a ver Quiero pegarme una ducha Que sube la higiene bastante rápido No has pagado Los impuestos a tiempo Por eso no tienes electricidad ni agua Vale Interactúa con tu mailbox Me ha dicho ahí Vale, vale, vale Me he quedado sin luz Madre mía Que desastre Que desastre Pay bills O sea Paga las facturas y todo el tema 228 dólares Ojito Las facturas Ahora sí que tenemos ya agua Oh, que bien Oh, que bien me está sentando la ducha esta Sí, sí, sí Ahora sí, recuperamos higiene bastante rápido La diversión la vamos a recuperar también bastante rápido El fan Y el hambre también lo recuperaremos rápido Porque tengo Creo que tengo unos hot dogs por ahí Ya estamos a 60% Si no me equivoco Tengo unos hot dogs Pero sobre todo me gustaría Eso es Aquí tengo los hot dogs Take a portion Y eat Y con esto subimos un montón aquí Dejamos ya esto por acá Ya los tenemos terminados Y con esto simplemente ponernos a mirar la tele Y ya lo tendríamos solucionado Empezaremos otra vez A subir nuestras estadísticas Pues chicos Tenemos lo de hoy hecho ya Tenemos nuestro coche El más hortera de todo Bloxburg Ya lo tenemos hecho El coche más feo de Bloxburg Lo tenemos justito por acá Y hemos conseguido también con el pase Con el pase de trabajador Pues hacernos con ese dinero extra Que está súper bien Así que chicos Si os ha gustado Bloxburg Si os lo habéis pasado bien en este episodio Y queréis ver más cositas nuevas Cómo empezamos nuestra casa de tres pisos Nuestra casa de tres pisos Y empezamos a hacer muchísimas cosas más Recordad de apoyarlo con un gran like Para que traigamos más al canal Espero de verdad que lo hayáis disfrutado muchísimo Nos vemos en el siguiente ¡Chao, chao!